¿Cómo ha sido tu vida al vego de aquella entrevista que nos diste, en la cual nos contabas que te habías recibido de gasista matriculada? La primera, por lo menos por estos lados. Por estos lados. Y la verdad, te soy sincera, me cambió la vida. Totalmente. Primero, en lo que es trabajo, empezaron a salirme trabajo, hasta en obra, que se me estaba costando muchísimo. Y conocer gente de distintos lugares del país. Hasta de Estados Unidos me conecto. Y bueno, sí, realmente me cambió. ¿Te han hecho muchas entrevistas de medios de distintos puntos del país o no? Sí, de La Rioja, de Santiago del Estero, de Buenos Aires. Ahora soy parte de un grupo que se llama Albañerías Cosas de Mujeres. Y bueno, ahí somos distintos tipos de mujeres con distintos oficios. Relacionados al bañila, electricista, yogacista. Y bueno, sí, sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, Agustina, tu historia conmovió, ayudó a que otras mujeres pudieran lograr sus sueños. Es por eso que ahora también sos abanderada, por así decirlo, de la mujer trabajadora. Vas a participar de un conversatorio organizado por la provincia de Córdoba. Así es, me llamaron de Córdoba, del Ministerio de Industria y Comercio. Es una mesa de mujeres, le llama, coordinado por una periodista que es Laura Perdedera. Y bueno, sí, me invitaron para ser partícipe de manera virtual. Representando, obviamente, a Tranquilauquen. El objetivo que tiene este conversatorio es que más mujeres se sumen a estos trabajos no convencionales para mujeres. Es el objetivo. Por eso yo aprovecho para invitarlas a todas las mujeres que quieran ser parte, escuchar en vivo ese conversatorio. Que se anoten en el link que yo tengo en la página de Facebook. Lo estoy publicando por ahí, que se anoten. Y bueno, es en abril, el 6, a las 18.30. Bueno, la verdad que somos así, mujeres de distintos oficios, como albañila, electricista, ¿qué otras más? Cuaqueras. Bueno, de todos tipos así, con una historia como la mía. Que les costó muchísimo llegar a donde está, porque como no son trabajos para mujeres, cuesta insertarse al ámbito laboral. Y bueno, pasaron como uno. Esos momentos que te dicen, por ejemplo, te contrataría, pero por ser mujer no te puedo contratar. Bueno, y cosas de esas muchas, muy lindos, muy interesantes. Pasaste por un montón de cosas, pero ahora estás pasando un gran momento, un buen presente. Sí, gracias a Dios, sí. Después de tantos no, digo yo, sí, me llamaron para una obra, que ahora ya estoy en la parte de parcial, ya casi como finalizando. Tengo otra en camino, la sociedad, la gente me llama a hacer trabajitos domiciliarios. En ese sentido, re bien. Faltaría un poco, pero bueno, yo creo que es cuestión de que se vayan sumando más mujeres en el ámbito este. Integrarme en lo que es obra. Los hombres como que, no, no, no. En esa parte todavía estamos duros. Sí, muy, muy, muy. Y espero a todas las mujeres que aprovechen esta oportunidad y que se animen a estudiar estos tipos de oficios que realmente llenan el alma. Cuando uno trabaja de lo que nos gusta, te cambia la vida el 100%. Lo siento. Lo siento.